La Facultad de Educación a Distancia y Virtual de la UniJC, comprometida con el proceso y responsabilidad en la formación permanente de sus egresados, diseñó y ofertó gratuitamente el curso titulado Alteraciones Conductuales Conceptuales, que fue orientado del 8 al 25 de julio del 2015 por la doctora de Ciencias Pedagógicas Janelin López Rodríguez, docente de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona de Cuba. El curso se desarrolló en las instalaciones de la UniJC, sede central, dando lugar a un espacio de debate académico donde los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir sus conocimientos y experiencias, vistas desde la perspectiva y el quehacer diario de licenciado en pedagogía infantil. El Centro de Idiomas y la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, luego de finalizar de manera exitosa la primera etapa de capacitación en lengua extranjera, hizo entrega de las certificaciones de idioma e inglés nivel 1 a los pobladores del municipio de Huachené. Durante la ceremonia realizada el pasado 9 de julio del 2015 en el auditorio del Centro de Convivencia del municipio, la vicerrectora académica de la UniJC, Ingeniera Zoraida Palacio, y el director del Centro de Idiomas, licenciado John Hamilton Sepúlveda, manifestaron sus felicitaciones por este gran logro y resaltaron la importancia de la labor social y educativa en este municipio, la cual es parte de la responsabilidad social que tiene la UniJC con la región suroccidente. La institución universitaria Antonio José Camacho, en cabeza de su rector, el ingeniero Hugo Alberto González, les dio la bienvenida a los estudiantes de primer semestre en las jornadas diurna, nocturna y fin de semana, a través del programa Preparación para la Vida Universitaria, PBU. Los nuevos estudiantes disfrutaron de una semana de actividades académicas y orientación sobre las dependencias, procesos y servicios que ofrece la institución. Conocieron a sus decanos, directores de programa y adelantaron actividades que los llevará a un mejor desarrollo de su proyecto profesional en la UniJC. La Dirección de Bienestar Universitario fue la encargada de dar cierre al PBU con una feria de bienestar en la que dieron a conocer sus servicios en las áreas de cultura, deporte, salud, desarrollo profesional y PMA, y durante la cual los estudiantes pudieron disfrutar de una variada programación cultural. El pasado lunes 3 de agosto los estudiantes de la UniJC regresaron a clases en este nuevo periodo académico 2-2015. Para la institución es un gran placer tenerlos en nuestra alma mater de nuevo y queremos desearles el mayor de los éxitos en este semestre que apenas empieza. Bienvenidos, yo soy UniJC, 45 años. Institución Universitaria Antonio José Camacho, calidad, excelencia y compromiso social.